nada de esto manifiesta ni amor ni respeto vamos ni siquiera por dios miren rompieron un cristo y ahora quién podrá defendernos de tanto drama hola y bienvenidos a watch mojo español yo soy fernando y hoy les presentamos el top 10 de los dramas de detrás de cámaras de chespirito para esta lista estaremos viendo las anécdotas peleas disputas legales y datos extraños que estén vinculados con roberto gómez bolaños específicamente con el elenco de chespirito y de todo lo que tenga que ver con el actor o sus personajes número 10 la chilindrina contra florinda mesa este es uno de esos conflictos que es tan antiguo como el mismo programa del chavo del ocho supuestamente todo comenzó cuando maria antonieta de las nieves le aclaró a florinda mesa que no podía llevar más de un atuendo en su maleta cuando estaban a punto de volar a méxico esta última hizo caso omiso por lo que le confiscaron una prenda y molesta por lo que acababa de suceder delató al intérprete de la chilindrina quien había declarado que llevaba copas y no su otro atuendo a escondidas en una maleta al parecer recientemente limar unas perezas al menos por parte de maria antonieta ay hijita ya metí la pata una vez y no quiero volver a meterla me dijeron no hables de este asunto maria antonieta hasta que es una sorpresa para todos número 9 anabel gutiérrez contra florinda mesa anabel gutiérrez interpretó a la mamá de la chimoltrufia personaje de florinda mesa en el programa de chespirito aunque durante las transmisiones de sus sketches no se notaba nada realmente extraño no fue sino hasta hace poco más de dos años que anabel confesó las dificultades de su relación con florinda al parecer sus diferencias fueron más bien debido al carácter de esta última quien incluso le dijo a la actriz que ella le iba a enseñar a actuar para televisión de parte del señor mismo que la próxima vez que usted salga llorando de un foro por un coraje que le hizo pasar esta persona la que se va de televisión es usted y si yo ya no me vuelvo a llorar número 8 la tumba de bolaños mucho se ha dicho que florinda fue una mujer muy devota aunque también muy controladora con roberto gómez bolaños y esto es algo que se pudo comprobar incluso el día de su funeral al parecer durante el funeral de chespirito los reporteros dañaron el altar en su honor por lo que durante su entierro en el cementerio florinda no quería que sucediera lo mismo con la tumba desde entonces se dice que los cuidadores tienen órdenes de que nadie puede llegar a perturbar el último lugar de descanso de chespirito si de momento pude haber reaccionado así porque es la tumba de mi rober es la misa de mi rober es el amor de mi vida pero pero no y que cualquier juguete o regalo que alguien desee dejarle debe ir directo a manos de florinda mesa número 7 el chavo del 8 se deja de transmitir seguramente muchos se dieron cuenta de que los programas de chespirito incluido el popular chavo del 8 no aparecieron durante un tiempo en ningún canal ni sitio de internet aunque todos hemos visto partes de los episodios en plataformas de streaming en realidad no hay ninguna cadena que cuente actualmente con los derechos de transmisión desde el 2020 el objetivo de roberto gómez bolaños era que sus programas tuvieran el mismo alcance internacional de su época dorada sin embargo se dice que su familia aún no ha llegado a ningún acuerdo para que sus programas vuelvan a ser transmitidos sin problemas número 6 la boda de don ramón roberto gómez bolaños siempre fue muy innovador y hasta un poco rebelde en cuanto a sus creaciones por lo que no debería sorprenderle a nadie lo que sucedió en este episodio yo ramón te pido a ti por esposa cleotilde y prometo amarte hasta que la muerte nos separe al parecer ni televisa ni la iglesia católica ni la audiencia del programa estaban muy contentas con la representación del sacerdote ni la del monaguillo el profesor jirafales fue quien interpretaba cómicamente a un eclesiástico mientras que edgar vivar el ñoño tuvo el papel de monaguillo tal vez no suene tan mal ahora pero en su tiempo fue motivo suficiente para que el episodio no volviera a ver la luz yo clotilde acepto ser tu esposa ramón y prometo amarte hasta que la muerte nos separe número 5 carlos villagrán contra chespirito si todos los vimos reconciliarse frente a millones de personas pero eso no significa que chespirito y carlos villagrán no hayan tenido un pasado bastante turbio todo se debió a los derechos de autor del personaje de kiko que villagrán aseguraba que había sido enteramente de su invención y crea al villano que en este en este caso es kiko pero no calculó que que kiko se podría convertir en el villano simpático que no es verdadero verdaderamente villano debido a que no pudieron llegar a un acuerdo el actor cambió la ortografía del personaje por 2k en lugar de q u por lo que pudo hacer uso del mismo en varios proyectos en américa latina en revistas pantuflas camisetas pelotas llaveros álbum coleccionable muñecos de vinil títere lámpara chicle lonchera relojes jabones en fin 42 productos en 17 países ya entre paréntesis la figura que más se vende es la de kiko y yo no percibo ni cinco centavos entonces lógico que él quiera seguir conservando al kiko número 4 la fortuna de bolaños aunque no hay nada confirmado los rumores de que roberto gómez bolaños les dejó una gran fortuna a sus herederos se escucharon por todas partes toda esa fortuna que dicen que él dejó es cierto o es más lo que sea no cual fortuna todo se repartió sabemos que fue propietario de una franquicia que lo lanzó a él y al elenco de sus programas al éxito en toda latinoamérica y supondríamos que eso le generó fuertes ingresos que se fueron acumulando durante años o no florinda mesa salió a desmentir este hecho cuando dijo que vivían en una zona proletaria según sus mismas palabras yo no vivo ni en el pedregal ni en las lomas ni yo tengo una casa en la colonia del valle es colonia proletaria número 3 la chilindrina contra chespirito al igual que con carlos villagrán maria antonieta de las nieves tuvo fuertes diferencias con roberto gómez bolaños por la autoría de su personaje la chilindrina y nosotros lo acompañamos por supuesto a que lo registrara como de él el personaje siendo que es de dos personas porque él puso los nombres y nosotros pusimos el personaje según lo que cuenta ella fue quien le diera la personalidad a la popular niña de coletitas disparejas y pecas en el rostro mientras que chespirito únicamente le dio un nombre la chilindrina finalmente pudo quedarse con el personaje y hacer uso de él cuando gómez bolaños no renovó la patente por lo que maria antonieta pudo quedarse con su creación entonces si quieren hablen con mi abogado con mis abogados y con mis hijos porque el personaje ya no es mío el personaje ya es de mis hijos número 2 el romance de carlos villagrán y florinda mesa el amor no es cosa fácil y mucho menos si se da entre varias personas en el mismo elenco florinda mesa lo ha desmentido incluso con groserías pero carlos villagrán cuenta una historia muy diferente chespirito me dijo mira hoy que vamos a grabar córtala se puso mal llamaron al médico la metieron al camerino salió roberto y me dijo mantén tu posición mejor suspendió la función al parecer muy al principio de las grabaciones del chavo del ocho tuvieron un breve pero tórrido romance del que incluso chespirito sabía es verdad no lo sabremos nunca porque tanto doña florinda como kiko han dicho cosas diferentes pero definitivamente no podemos descartar tantos detalles de eso no voy a hablar una de dos principalmente tú conoces existe a roberto te digo que le hice unas entrevistas maravillosas nos queríamos mucho me imaginas a mí como un pendejo por eso no quiero hablar aún no hemos llegado al final pero ya casi solo sal de ese barril asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos vídeos muy bien vayamos al final número 1 la relación de chespirito y florinda mesa como decíamos el amor es algo difícil e incomprensible sobre todo para las personas que están fuera de una relación es evidente que florinda mesa tiene un carácter fuerte y a veces complejo si era en el amor de mi vida y todo lo que quieran pero sinceramente lo digo no es fácil vivir con un genio pero los rumores y algunas entrevistas nos dan a entender que tal vez era demasiado ruda con roberto gómez bolaños la evidencia de su relación está disponible para quien quiera aventurarse a ver todo el material audiovisual en el que se les puede ver juntos por otra parte maria antonieta de las nieves asegura que chespirito dejó a su primera esposa e hijos para irse con florinda aunque esta lo niegue o sea eso quiere decir que florinda mesa se metió en una relación de matrimonio o sea le quitó el marido a la primera esposa si wow que fuerte y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones cuál de estos escándalos no conocías dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros vídeos originales de watch mojo español y